sí 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 ah qué lo que, qué lo que qué lo que varios jueves en la casa gratino, dinoflondi, bingersi qué lo que veo vamos a darle, gracias a Dios por permitirnos estar aquí hoy porque iba a llorar por pila pero gracias a dios estamos regando el sensei está allá, no bulto oye, espérate oye lo que hay, esto le vamos a dar gracias también a la institución le vamos a dar gracias a Mony, a Monchi por la oportunidad hay una vaina que dice para allá que apena y se escucha la fe en mi costa no me hace mal la persona en los lugares que me paro, siempre llamo la atención quizá me dibujen que tengo chico para nada que tengo el cargo, tiene música y nada más hablo de rap este es el talento que te acordé ya tú puedes imaginar hasta dónde puedo llegar cuando mandó el microfón yo fui el guasón que sea el más tu referente pero oye, fontanero, no te pases con intercambio yo te impuesto para lo mío y no puedo superarme no puedes juzgarme, porque no hemos compartido un tono y un lío, y tú a mí no eres buen parío lo que dice ¡Vamos! 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 ¡Iligencia que alguien está learnta! ¡Un cuento success! ¡Comentario! ¡Vamos! ¡C props! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias!